Vamos a el homenaje de hoy. ¿Quiénes han sido homenajeados por la ventana, Juanca? El primer homenaje fue a Gerardo Lesich y Marian Abram porque llevaron la música, el tango principalmente, a todos lados. No solo San Juan, representaron al país y también en el extranjero y fueron homenajeados. También Mario Pérez es el único sanjuanino que cotiza en los principales lugares del mundo con sus pinturas y sigue viviendo en San Juan. Se homenajeó a Ebe Almeida de Gariulo que hace poquitos días, el 25 de mayo, falleció Ebe pero por toda su historia que hizo con respecto a recuperar lo propio, lo sanjuanino y lo jachallero con sus libros, con sus historias, con las recetas de cocina. También se homenajeó a Berta Varas de Clemen. Berta fue la inspiradora y creadora de la universidad, de lo que se conoce como la universidad de la tercera edad para un nuevo proyecto de vida. Víctor Federico Echegaray, sanjuanino que peleó dos veces por el campeonato del mundo tendría que haber sido campeón del mundo si no pasaban estas cosas del boxeo que tantas veces ha pasado de robar la pelea. Andrés Kerman, el médico Andrés Kerman, con prestigio fuera de la provincia de San Juan con posibilidades de haber estado en cualquier lugar del mundo también apostó por hacer medicina del primer mundo en la provincia. Daniel Martinazo, el jugador más importante de la historia del hockey argentino entre otras cuestiones ganó el Olimpia de Oro en el año en que también salió campeón la selección argentina de fútbol para tomar la dimensión de lo que representó. Y después como dirigente del hockey también llegó al plano internacional actualmente es la segunda autoridad mundial. También se reconoció a Carlos Fagales por sus 30 años al frente del Mozarté un argentino filial San Juan porque permitió que en San Juan hubiese otro tipo de música de primer nivel. Y el último programa de los homenajes fue a Víctor Bazán es juez de Cámara de Paz pero principalmente va como conferencista a diferentes lugares del mundo por ejemplo ese día había traído un libro que recién salía de edición que era en Colombia pero aparte... 40 libros escritos ¿no? Pero aparte en Brasil por ejemplo estaba dando clases poniendo a primer nivel un sanjuanino en el tema de abogacía también a nivel latinoamericano. Bueno, hoy es otro deportista y ese deportista también tiene que ver con el hockey. Yo leo lo que dice acá, vos maritos certificarás si es así o no. Homenaje, por ser el técnico más ganador de selecciones por equipos en la República Argentina porque condujo selecciones que nos dieron 5 títulos mundiales y uno olímpico porque fue campeón mundial tanto dirigiendo equipos de mayores como sub-20 y femeninos un caso único en el país y no sé si en el mundo porque invirtió parte de su tiempo como empresario gastronómico importante para colaborar con la formación de generaciones de jugadores de hockey sobre patines. La ventana rinde su homenaje a Miguel Gómez y lo distingue como figura señera del deporte sanjuanino. Qué lindo. Toda una trayectoria, Miguel. Muchos años. Yo me acuerdo de Miguel éramos vecinos, casa pegada. Y él es español, pero nacido en España. Pero le decían el italiano en el Olimpio en aquella época, ¿te acordás? Sí, sí, sí. El italiano. Bueno. Él me lleva 10 años, pero más o menos. Está muy igual. Bueno, inicialmente me enorgullece tu trayectoria. No solo en el mundo del deporte, sino lo que has construido una familia, una empresa. Todo esto es importante también. Sí, yo la verdad que, si bien es cierto que soy, bueno, nacido en España, en Málaga, propiamente dicho, pero orgulloso y muy contento de haber estado en un país como la Argentina, que mis padres me trajeron, formé una familia, tengo hijos, nietos. Haber hecho lo que uno ha querido y siempre con mucha responsabilidad. Y bueno, llegar así y, qué sé yo, estos acontecimientos, estos homenajes a uno, por ahí dice, ¿qué me faltó? Omisión cumplida. Para tomar una dimensión, Miguel, no hay ningún equipo argentino de selección que haya concedido tantos títulos. No. Quizá en un deporte individual alguien puede haber tenido más títulos. A nivel de equipo de conjunto, así no. No, no, no hay. Bueno, el hockey es el que más títulos le ha dado al país. Ah, al país, exacto. El único juego olímpico se ganó. Claro. Nosotros jugamos en Barcelona 92, las Olimpiadas, y bueno, y ahí Argentina salió campeón. Y bueno, y las cuatro potencias fueron los cuatro primeros puestos que... Y con una cosa que fue algo memorable, estábamos a punto de hacer el hockey sobre patines. Fuimos como deporte exhibición, dimos los pasos, tuvimos los golgames en Holanda, también salimos primero los golgames de Holanda, y ya teníamos la ilusión que tenemos en estos momentos todo el mundo del hockey, que íbamos a ser olímpicos, en el estadio, en el Palau, en Barcelona, con Samaranch, presente, que había sido jugador de hockey, en ese momento era presidente del comité olímpico. Se estaban dadas todas las condiciones. Y los dos partidos que se jugaban, la semifinal era... Se jugó Portugal-Italia, donde estaba libremente, un partidazo. Y luego el nuestro, que íbamos ganando bien, cinco a tres, y faltando tres minutos de empate, íbamos a la larga, y se ganó. O sea, que más espectáculo que esa noche imposible. Además, Miguel ha descubierto tantos jugadores de hockey, algunos hoy todavía siguen mostrando su categoría, pero escuchando en una charla a Miguel, esas charlas informales, yo lo aprendí a escucharlo con mi amigo Hugo Rodríguez, porque con Hugo tenían y conversaban, y yo ponía la orejita. Era un espectáculo escucharlos hablar de la simpleza, cómo se jugaba el hockey. Porque además Miguel fue un transgresor. Cuando aquí se marcaba en cuadro, y qué sé yo, Miguel dijo, no vamos a ser personal. Y era tremendo, ¿no? Bueno, voy a nombrar una persona muy importante para mi vida deportista, y más como técnico, Hugo Rodríguez. Hugo era mi confidente. Yo en todos los campeonatos del mundo, yo le decía, hablábamos con Hugo con una tranquilidad y una confianza total, porque yo le decía lo que iba a hacer, y si no, me salía lo que el plan, puse a desarrollar, pero yo lo contaba a él de una manera como que muchas veces nos sentimos tan solos, el técnico, y hay que tomar decisiones tan importantes que nadie se imagina lo que es tener una persona donde uno puede hablar. Pero no hablar para qué, con códigos, ¿no? Porque muchas veces hay cosas, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, con Néstor y Hugo. O sea, es que Hugo fue columnista de La Ventana. Sí, sí, claro. Hasta que terminó. Se enfermó. Sí, sí, sí. Hasta ese momento estaba de columnista. Y de relator, lo teníamos Marito Castro. Sí. Pero era muy lindo escucharlo, porque era como, yo escuchaba, claro, y además era como una mesa de café mundial, se corría y se ponían a charlar, entonces yo me hacía tantito y me ponía al lado para escuchar, pero era un espectáculo. Pues Miguel, ¿toda tu vida ha sido Olimpia? Toda mi vida jugué, bueno, empecé en Olimpia y terminé jugando en Olimpia, y comencé como técnico desde las bases, desde la escuela en Olimpia. Y ahora anoche viste la cancha techa. No, fue un momento que, realmente hay que pasar las cosas para saber qué se siente. Yo verlo al club, ver los jóvenes, muchos amigos de muchos años, autoridades, un iluminado, nuestro gobernador que le gusta el hockey y ha hecho por el hockey lo que está haciendo y por el deporte, bueno, fue una noche redonda, porque yo estaba sentado en una de las sillas, me paro cuando termina todo lo que es protocolo de todos que hablaron, y bueno, y me fui a donde estaban todos mis amigos, y venían las autoridades, es más, me encontré con una persona que es Sabatino Aracú, que cuando yo estuve en Roma disertando en ese congreso, me atendió de película, era un abrazo, bueno, momentos increíbles, espectáculos. ¿Sabes qué? Nosotros, esta distinción la entregábamos normalmente los jueves. Me dice Juanca, mirá, Miguel a las nueve y media tiene que irse por ir a Olimpia. Le digo, déjalo que goce esta noche y la pasemos el viernes. No se imaginan para ustedes, cuando Juanca me llama tipo nueve de la mañana, me dice, Miguel, vamos, no lo podía creer, no lo podía creer porque yo ya había dado mi palabra y venía a la ventana, por más que era mi club. Y me dijo eso, no, no te podías imaginar cómo, se lo contaba a todo el mundo, porque podía estar en los dos lados. ¿Cómo llegaste a la selección argentina? Bueno, yo había dejado de jugar en el año 80, y estaba de presidente en la Federación San Juanina, don Pancho Llanelo, con quien nos unía una amistad, y él me propuso a la Confederación Argentina, de patín, que en ese entonces era González Molina el presidente. Y me nombraron técnico de la selección argentina junior. Primer campeonato sudamericano lo jugamos en Chile, que salimos campeones sudamericanos, que José Luis Paez ya debutaba, Alejandro Rodríguez. ¿Ese era 83, 84? Exacto, llevamos el técnico actual de la selección española, Alejandro Domínguez, que ha sido nombrado hace poco, era jugador de nuestra selección argentina, que fuimos ese sudamericano. Bueno, ahí me nombraron, después fui a Barcelos, campeonato del mundo, que iba con Hugo y Néstor, que fui a ver el campeonato, y estaba Raúl Martínez Sos de técnico, eso fue en el 82, y en el 84 me nombran técnico de la selección mayor. Que fue en Novara. En Novara, Italia. Y que fue campeón argentino. Debo estamos siendo campeón en el mundo. ¿Cuál fue el mundial que más te marcó con ser campeón? ¿Cuál es el que más te llegó? El de Reus. El de Reus. El de Reus. Porque, yo te explico, lo mío no es fácil. El Reus 99. Claro, muchos no conocen la historia, pero a mí me tocó el recambio de la época de oro de nuestro juego. La grande figura. Claro, mundial del 78, Daniel, Mario, Coria, lo máximo. Maldonado. Maldonado, todo era... Briones. Exactamente. Y bueno, de ahí fuimos al mundial en el 86 en Brasil, donde sale campeón Italia mostrando un hockey mundial con Del Lago, con la María, bueno, fenómeno. Y yo sí, salimos campeón en el mundo. Pero yo sabía que esos jugadores tenían una mano, que era de mi gran amigo Santos Álvarez. Y bueno, y llegó el recambio. El primer recambio fue Pablo Cairo, después fue José Luis Paez, después así fueron entrando, entrando, hasta que logramos ser campeón en el mundo con una generación que yo había elegido. O sea, cambiamos dos generaciones. La de Paez, Roldán, Rodríguez, Allende, Luz, Monserrat. Y después entra la otra generación, que también salimos campeón en el mundo, con Panchito, con Gaby Cairo. Ah, una cosa impresionante. O sea, ahí sí yo ya me sentía una cosa en donde el jugador me miraba, lo miraba y ya lo conocía. La pregunta es lo contrario. La mayor frustración fue en el 89. Acá en San Juan. La mejor preparación de todos los tiempos de nuestra selección argentina. Ahí trajimos hasta el motivador que estuvo Bilardo en México. Hicimos un trabajo impresionante. Y bueno, esas cosas que tiene el destino. Sí, sí. Y fue una jugada increíble. Pero bueno, esa fue la primera vez que me ganó Chile como selección. Y era un partido en un millón. Era un partido en un millón. Bueno, se dio. Por eso te digo que muchas veces uno llega a ser homenajeado, pero no todo es color de rosa. Ahora, te hago una pregunta. Porque tu caso, como el mismo caso de José Martinazo, que lo vivimos también muy de cerca, manejan empresas con gente y todos esos tiempos se los distraen al trabajo de ustedes. Sí, totalmente. Porque me imagino que llega un mundial y te olvidaste... No, no cuando llega. Anteriormente. O yo he llegado hasta... Antonio, te bancabas todo en eso. Es claro. Yo tenía dos pilares que son los que... Parte de esto son ellos los que merecen también mucha parte de esto. Primero, mi esposa. Porque yo tenía un restaurante que se llamaba Los Faroles. Sí, sí. Y llegó un momento que yo estuve hasta 50 y pico de días afuera de mi casa y de mi negocio. Y el que más me impulsaba a seguir era Antonio e Isabel. Vamos, vamos. Y bueno, yo dejé... ¿Y no ganabas plata haciendo usted? No, no, nada. En esa época, nada. Después, en los últimos años ya salió la beca a la subsecretaria y a todo. Pero si no hubiera sido por esa persona. Pero después te contrataron en España. ¿Y por qué te volviste? Porque... Por lo que hemos estado hablando recién de los nietos. El amor de los nietos no... Y de la familia no... No hay dinero que no pague. Yo estaba dirigiendo en la Ocaliga. Una experiencia impresionante. Y... Y la mañana abríamos la computadora. Los nietos. Volvé, abuelo. ¿Qué? Y un día le dije... No hay plata que pague esto. Y bueno. Y nos volvimos. Y estando muy bien. Yo creo que... Mi señora fue uno de los años más felices que estuvo por el tiempo. Bueno, estar en Tenerife es como estar en un lugar muy bonito, ¿no? Pero es de una isla. Es una isla. Cada vez que... Y al último estaba cansado. Sí, sí. Es viajar una semana así, otra no, rodeado de agua. Un paraíso, ¿no? Sí, sí. Pero... La familia tira. Gil, volviendo un poco al hockey. ¿Has visto que haya evolucionado, que haya cambiado o siguen siendo las mismas bases que cuando empezaste a dirigir? Mira, acá en San Juan hay un fenómeno muy importante. Hay clubes muy marcados que sacan jugadores. Muy marcados. No voy a nombrar porque cada uno tiene su mérito, unos más, unos menos. Pero... Se está... Seguimos manteniendo un nivel. Últimamente se nos han arrimado un poco la gente de Mendoza, Capital Federal ya está entrando. Yo creo que nosotros nos hemos quedado un poquito. Pero las figuras siguen apareciendo. ¿Por qué no lo elegís? ¿Por qué? Porque estoy pagando... No pagando. Pagando para Miguel Gómez. Una deuda del tiempo dejado a mi familia. No voy a... Hoy día... Mi casa ya es grande. Cada hijo tiene su rumbo. Y estoy yo y mi señora. Y no es tanto... Y no es tanto... No, no. Eso no. Y tu mejor... El jugador que dijiste... Este fue mi mejor jugador. Dijéndolo. Yo sé que hay muchos, pero uno que te... Depende del equipo. Había equipo que era... Había jugadores que eran pensantes que me provocaban lo que otros desarrollaban. Había otro que me hacía una fantasía. El caso de Raúl Montserrat. Que siempre lo retaba porque... Entrando al área hay que tocar. Y Raúl... Tocá Raúl. Pero Raúl la levantaba, la cacheteaba. Muy bien Raúl. Raúl era uno de los jugadores que improvisaba en el metro cuadrado y te hacía algo espectacular. Y después... Panchito, un genio. Roberto Rolán. Ese era un gladiador. Y aparte... Con su personalidad manejaba grupos. Los padres tenían mucho conocimiento. José Luis. José Luis. Yo tengo anécdotas con José Luis de... De una persona increíble. Estábamos jugando un campeonato mundial creo que fue en Raúl. Y... Sin querer se cae Facundo Salinas ¡Pac! Le abre acá. Le divide el labio. Y estábamos jugando partidos claves. Creo que era contra Italia. Entonces sale le dice el doctor Cirera ¡Mira negro! Si te coso no entras más. Ahora, si te pego ¡Pégueme doctor! Le puso la gotita una curita y el negro. Pero el negro fue un jugador que veía veía lo que se venía. Me decía a mí ¡Mira Miguel! Estaba jugando y me decía ¡Mire! Nunca me trato de vos. ¡Mire Miguel! ¡Mire! Él tomaba la pelota y encaraba a los jugadores españoles. Fíjese cómo se... Yo le llamaba y se van para atrás. Fíjese, fíjese. Mostraba el respeto de lo que era José Luis. Impresionante. Y Rebo fue su mejor momento. Y le digo bueno negro aprovechá apilá y tocá. Entonces y con una humildad. Yo creo que la humildad de José Luis Páez es fantástica. También tuviste buenos arqueros que es algo que muchas veces en Argentina fue la falencia en algún equipo. Pero hay un problema psicológico. Nosotros siempre decimos porque hay los españoles son maestros en el arco. Los portugueses un poquito y los italianos también. Y nosotros siempre nos quejábamos de nuestro arqueroso. Es lo que tenemos y son los mejores. Y así fue que tanto Billy Germa Gustavo Bueno Oscar Hidalgo que lo de Novara de Oscar Hidalgo con una pierna. Tremendo. Si ustedes hubieran visto la historia de ese título en Novara donde el médico del doctor Oliva que iba a atenderlo a Maradona se quedó en Milán para atender a Daniel y a Oscar Hidalgo con dos inyecciones que le puso en la columna no sé lo que y los dos estuvieron listos para jugar. No, fueron cosas pero bueno. El tema es que Miguel sos parte de la historia del hockey y del deporte de San Juan. Esto es lo importante. Yo te agradezco mucho Juan Carlos porque es lindo estos homenajes en vida. Que uno los pueda disfrutar. Disfrutar. Esa es la idea ¿no? Y sobre todo que los sanjuaninos empecemos a querernos a saber que hay gente que ha hecho mucho por esta provincia. Que no todo pasa por un funcionario público. Ustedes lo dijeron recién hay figuras impresionantes que hemos nombrado Ah, pero está en San Juan. Es San Juan. Es Miguelito. Es Miguel Pómez de las paredes. Pero no, acá hay casos muy importantes. Hay gente que ya se nos fue pero un chiquito escudero era un tipo reconocido en toda América Latina por sus poesías ¿no? Y siempre con un idioma muy sanjuanino. Sí, muy amigo de la casa nuestra de trabajo. Sí, sí. Este, un Rufino Martínez. Rufino Martínez. Este, ¿cuánta gente? El Payo Matecebach, Vicente Chancay. ¿Cuántas emociones nos han dado, no? Mirá, hay un caso que yo el otro día me sorprendí cuando la vi porque compartimos la Olimpiada. Marta Orellano. Esa chica morochita que compartió con nosotros con la selección. y tuve una Olimpiada y es nuestra. Y es nuestra, ¿no? Y por ahí me da mucha bronca. A mí una vez me designaron vecinos ilustres pero ¿sabes cómo son las designaciones? Cada bloque pone uno y es del palo de ellos. Entonces vos decís este, no, vamos a ser pero muy exigentes en esto. Realmente figuras. Y todas las que hemos puesto hasta ahora son figuras. Sí, sí. Estamos viendo si de Córdoba viene un amigo también que queremos que sea. Como un amigo. Fue el creador de Ole Ole con los faroles. Sí, sí. Y vos sabés que ya iba a ser ya que hablaste a lo ese cortito si nosotros los periodistas deportivos y la gente empezamos a mover a horquetear un poquito como se dice yo creo que San Juan es una de las provincias que aporta figuras en todos los deportes. Sí, sí, sí. Pero figuras de calidad de mucha calidad. Bueno mi sueño y espero que esto saliendo del deporte es que algún día entendamos que el súper ese súper donde está Miguel todos los días es un patrimonio cultural importante. Como Uruguay como Barcelona que transformarlo en el gran centro turístico de San Juan respetando sobre todo la parte gastronómica ¿no? Sí. Pero que tiene que ser no sé yo le lancé la idea una vez el súper patrimonio cultural pero hay otras cosas no sé como que la idea la de la y se van al aire y por eso me pareció bien que el gringo de Lara dijera lo que dijo hace un ratito el gringo tiene 40 inventos entre otras cosas que hizo el gringo por San Juan ¿no? Bueno un gusto Miguel Bueno muchas gracias Juan Carlos Ha sido un gusto tenerte esta noche Hermoso y va a estar en un lugar muy especial que algún día se lo voy a mostrar donde yo tengo toda mi trayectoria deportiva en fotos ¿Y quién va a hacer la comida ese día? Si tuviera mi hermano Antonio sería él pero bueno ¿Y quién va a hacer